duras como tipo de la Dermis me sonaba como que interpretaba como una capa de la piel o algo para que la verdadera historia de por qué paquidermos claro el simbolismo no teníamos que tocar para enero de 2010 no es porque estábamos pasados de peso no pienses esas cosas que era la primera fecha hicimos una primera fecha con cinco temas bueno ahí fuimos y no teníamos nombre entonces el dueño del bar nos dice que para hacer la publicidad que no existía en escribir con tiza en un pizarrón afuera del bar el nombre de la banda esa es la publicidad necesitaba el nombre de la banda no teníamos nombre dijimos bueno tiremos dos o tres nombres a ver que surge damos vuelta no convence a ninguno yo me acordé de un tema de espineta que se llama paquidermo deluxe me gustaba la idea de de la cosa sólida pesada, consistente power del paquidermo y el detalle del delujo me parecía que la música no estriba por ahí bases de bajo y batería contundentes pero arreglos vocales arreglos de cuerda cosas así bueno quedó como paquidermo porque además parecía que visualmente y gráficamente se podía elaborar comunicacionalmente a los chicos muchos no les gustó dijeron que si para salir del paso y hace cuatro años tiene un disco editado si y en que consiste ese trabajo que tiene ustedes para el público consistió el disco en hacerlo desde cero desde montar nuestro propio estudio hasta bueno lo mandamos a mezclar y a masterizar afuera pero todo el trabajo del disco de preparar el estudio de ajustizarlo de armarlo de seleccionar de hacer la producción artística y ejecutiva de poner la plata para que salga el disco es nuestra en nuestra propia sala de ensayo que es que es que ah en la plata perdón si el estudio se llama es la casa de césar que tenemos acondicionado un lugar una ídola de mujer pobre el estudio fue bautizado como la fábrica de egos y está ahí en funcionamiento de hecho seguimos grabando algunas cosas así hace poco grabamos para un programa de radio en la plata también y le hacemos nuestras cosas le tenemos un cariño enorme al estudio y a la sala porque nos encanta ir a laburar ahí y bueno estuvimos como un año trabajando en el disco de grabación pura fueron 6 meses cabe destacar que todos trabajamos de otra cosa el trabajo oficial no te deja mucho tiempo para dedicarle esto a full así que bueno nos demoro mucho pero ya que teníamos las cosas lo estábamos haciendo muy propio nos tomamos la tranquilidad por llamarlo de alguna forma de explorar y probar cosas y si no nos gustaba se hacía de nuevo y si le ponemos una cosa o si iba o si no y si no también hubo un proceso de aprendizaje importante porque si bien yo por ejemplo estudio producción y soy músico y los chicos también fue como la primera experiencia de grabación o sea alargarnos a hacer un trabajo de forma profesional claro es bastante complicado eso de y esto no me gusta la ventaja de hacerlo nosotros me adelanto una de las preguntas de la pelota de Juan son muy desconfiados o son muy visionarios que hicieron todo propio me parece que ninguna de las dos cosas somos muy rompe pelota muy obsesivos con el laburo quieren que las tasas salgan a los pies si nos gusta es que se bien para que salgan más o menos claro nos gusta laburar con algunos detalles que por ahí y hacían tributo a Pink Floyd claro hicimos un tributo a Pink Floyd con cero hoguita pero con actores con escenografía con videos con una puesta en escena grosa y lo hacían si si yo quiero que me expliquen algo de la data que me mandan para saber de la data esto del formato del formato canción no? que a que se le llama un formato canción no cierto? porque por ahí hay gente que sabe hay gente que no yo soy una de las que no sabe así que quiero que me... claro, podría ser un tema de Arjona por ejemplo la canción en realidad la canción es tradicionalmente es rock digamos a ver genéricamente nuestra banda está más cercana al pop pero no al pop de Michael Jackson o de Britney Spears al pop tradicional o sea el rock más canción sobre todo la música inglesa eso es el pop de popular ¿no? la música popular va por ese lado canciones bastante tradicionales en su forma que a ellos nos gusta laburar con estrofa estribillo estrofa solo estribillo y así tiene eso ¿no? no hay... dentro de todo ese contexto hay ciertos rasgos de experimentación cierta búsqueda de sonidos particulares si ustedes escuchan el disco hay samples hay efectos digamos efectos de sonido hay un laburo dentro del rock con instrumentos que no son tradicionales hay grabados citar hay percusiones orientales hay acordeón hay armónica en resumidas cuentas si agarras una guitarra sola y te puedes tocar el disco punta a punta eso define más una canción y en el último de los casos como venimos acá con lo mínimo también podríamos hacer tocar casi todos los temas del disco no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer que seguirían siendo una canción no son las canciones de fogón si se quiere tienen otro trabajo hay un trabajo armónico distinto pero va por ese lado la canción es que sea es que sea es que sea es que sea